¿Cómo se hace el efecto de la empresa? Bueno, hoy estamos pasando un momento un tanto, digamos, turbulento, pero estamos tratando de que hoy las empresas constructoras y los desarrolladores puedan lograr optimizar la venta desde el pozo de los emprendimientos. ¿Cómo es esto? Bueno, un poco lo vamos a decir ahora en este workshop que nos toca en un ratito, pero en líneas generales te digo que esto se logra formando equipos, trabajando en consenso, con marketing inmobiliario, con las nuevas técnicas que nos brinda los medios digitales, y al mismo tiempo lograr también que los colegas se puedan integrar a un sistema donde ellos puedan participar también de las ventas en la comercialización. ¿Normalmente los tipos cuáles serán? Y mirá, normalmente todo depende del proyecto, depende de la ubicación y los precios, pero normalmente a veces se vendía un tercio antes de comenzar la obra, un tercio durante la obra, y el último tercio cuando terminaba el proyecto. ¿Y ahora qué se trata? Entendemos que un proyecto para ser rentable debería venderse en un plazo de seis meses, y para eso hay que poner toda la energía y hay que poner todo un equipo de trabajo para lograr que esto se pueda realizar. Cambiaron las técnicas de comercialización y hay muchas empresas, no solo desarrolladoras, sino comercializadoras, que están en este camino. Así que nosotros lo que queremos dar es las herramientas como para que todos puedan optimizar los proyectos. Y no te olvides que si acortamos los plazos de un proyecto, vamos a estar más rápido haciendo el segundo proyecto. Y esto habla a las claras de que, esperando estos famosos brotes verdes que decían en la economía, y lograr que esto se pueda repotenciar para el segundo semestre de este año. Soy Marcelo Ponce, especialista en marketing inmobiliario, asesor y consultor de varias empresas del sector, tanto inmobiliarias como desarrollistas. Lo que tenemos diseñado es un plan de comercialización para acelerar los procesos de la preventa. Esto es una metodología ya aprobada, ya realizada en varias desarrolladoras, y ahora volcadas a un proyecto en conjunto con Héctor Dorico, como presidente de Héctor Dorico Negocios Inmobiliarios. En síntesis, la estrategia que nos la vamos a desarrollar ahora, es lograr en un proceso mensual de 500 consultas, a través de un grupo de más de 50 inmobiliarias, con un administrador general en el control del manual operativo de todas las estrategias, que es Héctor Dorico y quien les habla, y de esas 500 consultas estimamos un proceso de cantidad de ventas, y una vez definido ese número, en este caso en algunas desarrolladoras nos dio de cada 100 una venta, o sea que serían 5 ventas de 500 consultas, en 6 meses estaríamos más o menos llegando a las 30 ventas de preventa de un proyecto determinado. Ya previamente a todo eso hacemos una evaluación de mercado, un estudio de mercado, para determinar si ese proyecto es vendible, y lo absorbería el mercado en función de precios, metros y valores, haciendo una prueba de 100 consultas. Si con esas 100 consultas llegamos a una venta o dos ventas, ya tenemos proyectado cuánto llegamos con las 500. Y estas 500 consultas se logran, esta gran cantidad, que para un inmobiliario solo sería un presupuesto enorme, a través de un grupo armado, que son todos corredores matriculados, capacitados, entrenados, y dirigidos en un manual operativo de comercialización para dicho emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.